¿Qué tal? Bueno, yo soy Díaz Luis, yo participé de los hechos que hoy se están ventilando en este juzgado, de los días 23 y 24. Para mí, en lo personal, después de 30 años, tener que volver a un tribunal a repetir y reiterar las veces estas denuncias que ya hicimos en su momento, para mí es algo positivo, que encontrar un juzgado que nos escuche, que tome las denuncias, venir y encontrarme, digamos, con Irene, encontrarme con Daniel, compañeros que son hijos de desaparecidos que hoy están luchando en búsqueda de verdad y justicia. Eso es lo que me alienta, digamos, a estar como testigo de acá, y también como una cuestión ética y moral con mis compañeros que hoy no están. Que no han podido estar con mis compañeros que fueron fusilados. Esto es como una película, que pasó el tiempo y hoy estar acá, estar con la persona que fue la que decidió la vida y la muerte de muchos de mis compañeros, tenerlo acá en esta sala, escuchar algunas chicanas de la defensa de esta persona, que es una persona que ya está condenada por delitos de lesa humanidad, que allá entablada, esta persona, yo creo que es la responsable, junto con otras personas más, y también algunos civiles más, como la Rambevere, y del tribunal de Morón, son responsables de esa asociación ilícita y de ese ocultamiento de la verdad. Hoy hay como una luz sobre esos hechos, y esperemos que esto sirva, digamos, para llegar a la verdad. ¿Tú relataste algo que te dijo la Rambevere cuando lo tuviste en frente? ¿Puedes repetirlo? Claro, yo cuando estuve con él, que es un guardacárcel que me sube a mí, esposado y descalzo, que me va pisando y retorciendo las muñecas en la espalda, me lleva al despacho de él, y yo cuando quiero manifestarle, porque él se presenta, dice, yo soy el juez de la Rambevere, un juez federal, no sé qué, donde me dice los años de prisión que me pueden corresponder por los delitos que yo declaro, que yo comente, cuando yo le quiero manifestar otra cosa, que yo tengo fuertes dolores en un costado, porque yo tenía dos costillas rotas, él le dice al guardacárcel, sacame esta basura de acá. Eso me dijo un juez federal de la Nación. Bueno, hoy lo pude decir en este tribunal, porque me permitió decir esto y muchas cosas más, que en su momento no nos permitieron, porque eran causas paralelas, era investigación de otro juicio, como si lo que sucedió en Tablada hubiera sucedido en otro mundo, en otro país. En Tablada, estas personas cometieron e hicieron las mismas atrocidades durante la dictadura, excepto el robo de bebé, porque ninguno fue con bebé, no hubo robo de bebé, pero después han hecho todas las atrocidades que han hecho en la dictadura, las practicaron con nosotros, estando ya rendidos, encapuchados y atados de pies y mano.